Yo tenía una enfermedad con ataque y fiebre mala y me decían los doctores que ella y yo no me sanaba Se se dijo Cartagena, se metía en conversación y a mí se me salía la salada del corazón ¡Bueno, chero! ¡Mereño por las rayas! 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 ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!